Y bueno parceros, bienvenidos a un nuevo video de Warframe. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo adquirir los Necramage, ya sea a Voidric o a nuestro pequeño amigo Bone Widow, que es el menos popular de los dos, ¿no? Seguimos esperando nuevos Necras dentro de Warframe, vamos a ver cuándo colocan alguno para poder disfrutarlo. Si tienen los platinos y les queda fácil, les recomiendo que lo compren, sobre todo a Voidric, y ya luego van y se farmean a Bone Widow, porque Voidric es el que más van a utilizar dentro de las misiones, el que tiene, digamos, mejores prestaciones, por así decirlo. Pero, dado el caso que ustedes quieran farmearlo, aprovechen porque actualmente está bastante fácil. Lo que nosotros debemos buscar o necesitamos conseguir es derrotar Necramex dentro de Deimos en unas misiones que se llaman Bóvedas de Aislamiento. Al derrotar a los Necramex, vamos a conseguir partes dañadas de los Necramex, tanto para las armas como para el Necramex como tal. Si van a construir la cápsula de Bone Widow, les va a pedir estos recursos y, aparte, una cápsula dañada de Necramex. Esta parte dañada es la que conseguimos derrotando a los Necramex. Ahí es donde el farmeo antes era un poquito más complejo, ya que solamente estas partes dañadas se podían conseguir derrotando a los mismos. Pero, ahorita, podemos comprar tanto el plano como la parte dañada. Pero, bien, antes de comenzar con toda la parte de las misiones y lo que deben hacer para optimizar su farmeo, les recomiendo que se lleven a Necros. Necros viene con una habilidad bastante buena llamada Profanar. Y, cuando derrotamos a Necramex, pues, hay una probabilidad de que nos duplique el botín o nos dé botín extra. Ahora, arma que recomiendo para derrotar a los Necras, la Ignis Fantasma. Esta es una muy buena arma para ir contra los Necramex. Si todavía no tienen un Necra, luego, cuando consigan el primero, pues, lo van a derrotar con la 4 de Voidric. Es bastante fácil y sencillo. La habil que estoy llevando en este momento, si no tienen alguno de los mods porque son jugadores más nuevos, por lo menos, mira Galvanizada, este nos está dando Probabilidad Crítica. Busquen aquí esas estadísticas. Uno, generar Viral. El Viral lo van a generar con un mod de Toxina y un mod de Frío. Ya, eso es todo. Segundo, Aptitud Galvanizada. Esto me está dando más daño. Si no tienen Aptitud Galvanizada, pues, pueden utilizar directamente el de Sierra. Sierra nos está dando daño directo. Probabilidad Crítica, Multiplicador Crítico. Asegúrense de llevar Viral y el calor que es innato del arma. ¿Dónde consiguen esta arma? Se preguntarán ustedes. Muy sencillo. Primero, Barokita nos visita cada 15 días. Algunas veces la trae. Segundo, van a poder conseguirla en el dojo. Si ustedes todavía no hacen parte de un dojo, pues, les recomiendo que lo hagan. Vayan al dojo. Estando en el dojo, vamos al Laboratorio Químico. Dentro del Laboratorio Químico podemos investigar la Ignis Fantasma. Le clicamos, le damos Duplicar Plano. Y ya con esto lo podríamos montar, ¿no? Asegúrense de que sea la Fantasma. Porque tenemos la Ignis Normal y la Ignis Fantasma. Y tenemos dos lugares más donde podemos conseguir la Ignis Fantasma. En febrero se lleva a cabo algo llamado Stardays. En Venus, con ticker. Aquí en Fortuna. Con él pueden conseguir el plano de la Ignis Fantasma. Pero si no estamos en febrero, no están viendo este video. Tienen desbloqueado las misiones del Ritejack. En Proxima Velo, cualquier misión Grineer, hay un 8,9% de probabilidad de conseguir el plano de la Ignis. Ojo, porque no es por el objetivo principal, sino por el objetivo secundario. Mi recomendación actual, y al menos la manera más sencilla de conseguir esto, es busquen un dojo que tenga la Ignis Fantasma. Únanse, dupliquen el plano y listo. Y bueno, para hacer las misiones necesitamos lo siguiente. Uno es ir a Deimos, justamente aquí, donde estamos con Necralis y hablamos con Madre. Ella es la encargada de entregarnos las misiones. En la parte de abajo hay unas misiones llamadas Bóvedas de Aislamiento. Tenemos Bóvedas de Aislamiento de Tier 1, 2 y 3. La diferencia entre cada una de esas Bóvedas es la cantidad de Necramech que van a aparecer dentro de dicha misión. Para poder, digamos, acceder a estas misiones, tenemos que hablar con Madre. Realizamos la misión común y corriente. Luego vamos a llegar a la Bóveda de Aislamiento. Buscamos el Necramech, lo eliminamos y daríamos por terminada la misión. Podemos salir. Hay una segunda etapa de esta misión, que es ir un poco más profundo dentro de la Bóveda de Aislamiento para conseguir recompensas o recursos extra. Yo, la verdad, no le recomiendo mucho hacer esto porque lo que estamos farmeando actualmente es los Necramechs. ¿Qué es lo que hice yo en su momento? Pues yo llegaba a Necralis, hacía la de Tier 1. Cuando terminaba la de Tier 1, desplegaba el mapa y me iba hacia el sector del lado izquierdo. Dentro del mapa hay tres ubicaciones de Madre con las cuales podemos reelegir misiones. Hay que hablar precisamente con ella para que te permita acceder a la Bóveda de Aislamiento de Tier 2. Realizamos la misión y cuando terminemos volvemos a activar el mapa y nos vamos hacia el lado de la derecha. Justamente cerca de ese sector está nuevamente Madre y ella te va a permitir acceder a la Bóveda de Aislamiento número 3. O sea que si nosotros hacemos esto, estaríamos haciendo las tres Bóvedas en una sola run, derrotando un total de seis Necramechs. Con esto pues ampliamos un poco más la probabilidad de conseguir tanto más partes dañadas como las matrices, que con las matrices vamos a tener reputación con el NPC encargado de esta área y con el que vamos a comprar todos los planos del Necran. Si quieren pueden hacerlo así, si no, hablen con Madre, hacen la Bóveda de Aislamiento de Tier 3, derrotan los tres Necramechs, se salen, vuelven y entran. Es decisión de ustedes, obviamente esa misión se va a demorar un poquito menos que hacer las tres misiones seguidas. Pero a mí pues la verdad me gusta llegar y hacer la 1, la 2 y la 3. Bueno, con respecto a los Necramechs les voy a colocar una pequeña comparativa de lo que me demoró eliminándolo con la Ignis y eliminándolo con la cuarta habilidad de Voidric. Con Voidric se van a eliminar de una manera más rápida, cosa que nos viene genial porque es tiempito que ahorramos y lo vamos a invertir en otra misión. Bueno, y cuando ya hayamos terminado absolutamente todo, lo importante aquí es hablar con Lloyd. Lloyd es el encargado de toda la parte de los Necras y otras cositas dentro de Warframe. Llegamos, hablamos con él y lo importante aquí es la reputación Necraloide que tenemos que irla subiendo hasta llegar al nivel 3 y luego intercambiar matrices Orokin por reputación Necraloide. Estas matrices te las dan por eliminar los Necras y aquí es donde viene la parte buena de esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tengamos la suficiente reputación, vamos a ver qué mercancía tiene. Originalmente, Lloyd te vendía sólo los planos para armar el Necra. La cubierta de Voidric, la cápsula de arma de Bon Widow, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se implementó dentro del juego las partes dañadas también por reputación. Como les digo, aquí es donde la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya ustedes no tienen que esperar a que el Necramet les suelte esta parte específica. Unas veces nosotros estábamos varados por la cápsula de Necramet dañada. Entonces mi consejo es, farmeen muchos matrices, miren qué parte les caen, compren primero los planos, todos los que necesiten, tanto de Bon Widow como de Voidric y después de que tengan los planos, miren qué parte dañada les hace falta. Y teniendo en cuenta eso, pues compran la parte dañada que les falte y con ello pueden armar su Necramet. Bueno, también cabe aclarar que no solamente es parte dañada, sino que necesitamos recursos que se consiguen dentro de Deimos, tanto pescando como minando. Hay una guía de minería que se las voy a compartir justamente en la descripción, se las voy a dejar recomendada en la parte final. Y bien, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes con respecto al farmeo de los Necramets. Después de este video, espero que ustedes puedan conseguir su primer Necramet y comiencen a hacer las misiones, bueno, igual el Necramet no es que nos haga falta para terminar ciertas misiones, pero sí es necesario para ciertas aventuras. Así que mucha suerte, señores. Recuerden que tenemos directos los días lunes, miércoles, viernes en horas de la tarde en Twitch. Y también la estamos haciendo por aquí en YouTube. Que nos estamos viendo en una próxima ocasión, chicos. Que Dios les bendiga y chao, chao.